Puedo repetir que no hago comisiones por redes sociales para que dejen de preguntarme, güey. ¿Y qué necesitan para pedirte comisiones? Saber cómo contactarme. Para eso significa que me haría un buen random que va a pagar 10 lucas por una web. Ese es el tema. ¿Tienes puesto el correo a lo tonto? Entonces, ¿tanto les cuesta usar tu correo? Literalmente toda la gente que pregunta son güeyes como jóvenes que no van a pagar más de 10 lucas por una comisión. Y te preguntan nomás por güeyes. Porque tu caché es lo que yo cobro, güey. Gente, el correo es bastante caro, pero es un buen trabajo. Realmente, objetivamente hablando, no eres caro para lo que haces. ¿Quieres que te suba el precio, güey? No, pero es verdad, no es caro. Oye, estaba pensando seriamente si hoy me duché. Y si me duché hoy. Sé que suena una completa estupidez, pero hay veces que me pasa. Mirza, ¿qué es lo que más extrañas de España y qué es lo que te gusta de Chile? Saludos. Mira, me gustan mucho de Chile las empanadas. Extraño de España el kebab. Kebab, acá no sería como... Aquí el kebab es un dulum de mierda de alguien que vende el kebab como un plato exquisito y exclusivo. Cuando en España es solamente pan con un montón de cosas y carne. Y arroz. Digo, y arroz no, y patatas fritas, perdón. Es lo que te estoy diciendo. Acá el kebab es literalmente... No, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Mira, te pongo esto, que es un kebab. Venga, mandame una foto, güey. Pero ¿sabes cuánto cuesta eso en dinero? En plan, lo que te cuesta, cuánto cuesta. Es como si te cuesta ahora mismo unos 1200 pesos. No, menos, sí, 1200 pesos. Creo que me da tiempo a meter una segunda. Ya con esto debía ganar velocidad de movimiento suficiente como para llegar a la línea. Me voy la alberta, así que estés atento por si se mueve el jack, por favor. Sí. Aunque tampoco puedo hacer mucho, recuerda que soy Vladimir. Espera, me está empujando. Está yendo, está yendo, está yendo, está yendo. No puedo hacer nada, ¿eh? Aviso. Empuja, 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 empuja. Bueno, perdí el red yo, pero... Da igual, pero él ha perdido un montón de experiencia. Ahora mismo el este está súper por debajo. Pégame, sigue pegándome. Sigue, 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 sigue. Me di el punto de la cosa sin querer. Espero no pagar lo que hago luego. No sé qué hace. Me reforzaron. Qué mal. No esperaba que apularan tanto, pero bueno. Ha perdido un montón de experiencia con todas esas tonterías, así que ni tan mal. A la larga acaba llegando el nivel. Igual le negocio experiencia un poco el fielder, ¿eh? No, sí, sí, se le derreden igual. Está bien. No, 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 no me quejo, no me quejo. Ni fun y fa. Pero las empanadas que comes son de pollo, carne. No te importa. Lo importante es que me gusten a mí. A Nicole... No, no, no. A Nicole le gustan las de camarón. A mí me parecen mech. Pero curiosamente a Nicole odia las de las napolitanas. Las odia. No le gusta el tomate. ¿Te gusta las de camarón o las de camarón con queso? Ambas. Pero curiosamente a ella no le gusta el queso, pero camarón con queso le gusta. Sí, es que son mañas, como sabores diferentes. Una B, pero una de camarón con queso, pero eran con quesos cheddar, güey. Yo quiero comer una weá, y es comida coreana, güey. Ah, venga, ya. ¿Te imaginas estar cinco segundos solo? Ah, está un chino, güey. Ah, venga. Sí, pero aquí hoy te caigo arriba, güey. Si es que no puseis tanto. No, pero es que tengo que pusear. Estoy obligado de pusear. Dale, dale, dale. Igual va a tirar teleport ahora. ¿Puedes volver? ¿En todas tus partidas hay una diana? Sí, eso parece. ¿Por qué te guardas lo W así? Porque me quita vida y hay veces que salir de lo W es una tonter... Digo, tirar lo W para algunas cosas es una tontería. Es quitarme vida a lo idiota. El problema está en los Vladimirs, que usan lo W para cualquier cosa. Hay que saber usarla. Como por ejemplo ahí para parar el stun o cosas del estilo. Igual no me iba a valer de nada usar la W ahí. Era morir igualmente. Era como, oh, ¿por qué no tiras la W para aguantar tres segundos más? Es como, le estoy buscando decirle algo en contra del streamer para parecer tener razón. Y ya está. No es como... Es literalmente irrelevante. Tengo ultimate, ¿eh? Si quieres forzar o intentar algo. Ya, pero entro yo primero. Bueno, creo que ni te he necesitado. Pero bueno, da igual. Está bien, está bien. Uh, la cago. Voy, voy, voy. Lo mato, lo mato. Ay, pero dame asistencia, como... Gracias. Literal podría haberlo matado sin flash. He flasheado solo por la asistencia. Sí, gracias. Misa, ¿no ves ese tipo de preguntas desde el lado del aprendizaje? ¿O crees que los roleros son demasiado ególatras como para hacer esas preguntas? Los roleros son demasiado ególatras como para hacer esas preguntas. Ese tipo de preguntas como, ¿por qué usas así lo W y al final un XD? ¿Cómo va a ser con sentido de aprendizaje? En el momento en el que pones el XD al final, tú ya sabes que es porrego. Si no, no pondrías XD. Si no, sería la pregunta 100% en serio. En plan, dirías algo estilo... Y también tiene un poco de sentido... Bueno, he perdido el gordo, soy malísimo. Tiene un poco de sentido común, en plan... Si está claro que el XD es algo de sentido de ego, ¿para qué vas a ponerse XD? Es como... Está claro que es en tono de burla. Es como... Jaja, ha fallado porque... Ha muerto porque ha tirado lo W, ¿no? Pero yo tiro lo W... Por no tirar lo W, pero yo tiro lo W y muero igualmente y es completamente irrelevante. Pero es como... Tengo que ganarle al streamer y como tengo que ganarle al streamer, tengo que decir que ha fallado pese a que es irrelevante todo lo que ha ocurrido. En plan, si no hubiera tirado lo W... Si hubiera tirado lo W ahí, igualmente habría muerto. Pero eso lo tengo que decir, porrego. En plan, ¿se entiende cuándo es un comentario porrego y cuándo no? Porque tú normalmente sabes cuándo un comentario es porrego o no y sueles decir no es ego, de verdad quiero saberlo o algo del estilo. Quizá haya alguna razón, pero normalmente cuando pones un XD al final ya sabes que no es porrego, es por intentar burlarse por alguna razón, no sé. Porque la gente que juega League of Legends tiene el ego subido. Al fin y al cabo, todo el sistema del solo Q está basado en ego, si lo piensas bien. Da que pensar, ¿eh, zorras? Mientras más lo piensas, más odias este juego. Ah, está bueno, lo quiere hacer al tiro. Sí, está bajo el streamer, Eraldo. No, qué mal, no lo mato. ¿No? No, pero lo he dejado extremadamente tocado y va a perder dos oleadas, así que está bien. Puedes irte para... puedes pillar Eraldo. Y... Vamos haciendo ya... Pero bueno, el caso gente es que... La gente que juega League of Legends es un poco tonta. LP. No sé qué me dio con volver a jugar Vladimir. Hasta ayer, del otro día me tenía ganas, por favor. Sí, no sé por qué. No es un pick que me guste mucho jugar, en realidad. Voy a tratar en cualquier bot y sacar... Vente, que probablemente venga el field stick, venga, fiu, 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 y me one-shoté porque está muy roto. Estoy lejos, sí, güey. Estoy muerto. ¿De verdad? Ah, sí. No aguanto, estoy remuerto. Tiro depredador. Tengo teleporte, NP. Ha sido mala mía. Lo vi y me moví muy lento. Y tiré el W mal pensando que me saltaría distinta. Sí, tampoco me esperaba el Jax, que me viniera por ahí tampoco. Ah, pero bajo Diana 1 le he sido un trolley. ¿Puedes tanquear? Tanqueate la oleada. O no puedes. Deberías haber tirado el Heraldo como hace dos minutos. Ahora ya da igual. ¿Sabes por qué la barra que está debajo de la vida alterna entre blanco, amarillo y rojo? Porque rojo es cuando está activa la mejora de la cuba. Amarillo es cuando está a punto de activarse y blanco es cuando no la tienes activa. Aquí voy a botar la torre, no me voy a... Es que es tontería, si está en nada de vida la voy a destruir yo ahora. Es trolear, tíralo en medio el Heraldo. Y así libras medio. No, pero si puedo, puedo tirar solo. Estás perdiendo, estás literalmente perdiendo el tiempo aquí. ¿Ves? Es que yo voy a tirar esto ya. No, acaba de morirse. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, tíralo. Si no se hubiera muerto este loco, sí que no tenía sentido. Pero así, así sí. Se muere. Buen campeón, Vladimir. Campeón de mierda esta cosa y estoy full vida, patético, tío. Ojalá le metan tremendo nerf y no se pueda jugar nunca más esta cosa. Es que lo tengo. Ah, yo lo ya saco. Sí, lo saco. No creo que la mata esta, pero no me puede one-shotear. No entiendo cómo es nivel 12. Nadie nos ha movido harto, bueno. No estoy, ¿no? Vamos, podemos. No pude, pues sí estoy stuneado. Tonto, culiado. Está bien, está bien, nepe. Podrías haberlo hecho bien, pero da igual, porque ha salido bien igualmente, ¿sabes? No quiero verlo, rojo. Ojo, 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 ojo a la Tristana. No olvido lo que hizo, man. ¿La jugó bien? La jugó re bien. No, es la hace. No. Lo jugó re bien. El heraldo no lo tengo yo, lo tiene la... Lo hizo súper bien. Creo, bueno. Si me dispongo a dividir, cerramos. Oh, mi hijo, justo para atrás. Y cerramos. Sí, yo creo que cerramos aquí el game. Sí, aquí pegué el otro cae. Esos. Oh, pero... No, lo cago. Le abro el postre. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!